Vencer, sonríele a la vida, que la vida... Curiosidades y más presenta William Levy reconoce que fue un mal marido, pero jamás un mal padre. El actor cubano sostuvo que no dará declaraciones pese a los ataques que ha recibido y enfatizó que lo hace por el bienestar de sus dos hijos, que es lo que más le duele en medio de su separación. No voy a decir nada y me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales y sí me duele verlos mal, contó la periodista que le dijo William Levy. En la conversación, el actor cubano también habría dicho que en esta separación no hay víctimas, pues él también intentó en varias ocasiones arreglar su matrimonio sin tener éxito, ya que los dos tuvieron la culpa. Los dos intentamos arreglar el matrimonio en muchas ocasiones, no crean que yo solo hacía algo. Ella, Elizabeth Gutiérrez, también. Aquí no hay víctimas porque ella lo sabe. Hemos hablado mil veces, hubo mil conflictos, muchas situaciones, y veré de aquí al final por el bienestar de mis hijos, sentenció el cubano. Alvarado dijo que entre la charla, William Levy destacó que no piensa abandonar a sus dos hijos, Kai y Chris. Yo lo reconozco, cometí muchos errores, pero te quiero hacer hincapié en que como papá, pero dijo lo siguiente, a lo mejor fui mal marido, mala pareja, pero como papá no voy a abandonar a mis hijos, comentó William Levy. ¿Y tú qué opinas de que él no quiere hablar nada en contra de Elizabeth Gutiérrez mientras ella sí ha estado hablando mal de él? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.